¿Quién va a ser tu próxima víctima a guerra? Dime. ¿Cómo te atreves a hablar de así? A Alejandro la curiosidad podría costarle muy cara. Es mi hijo, Alejandro. Escúchame muy bien lo que vas a hacer. Porque no es solo su vida la que está en juego. ¿Y qué? ¿Tienes todo listo para acabar con Verónica? Sino el destino del amor. Dale que no ponga resistencia. La Patrona, en sus últimos capítulos. Esta noche, 9800. Aquí en Telemundo. La Patrona, en sus últimos capítulos.